En redes sociales circula el video del momento en que este denominado influencer Rodolfo El Fofo Márquez propina una golpiza a una mujer tras un incidente vial en un centro comercial ubicado en la zona de San Mateo, en Naucalpan, Estado de México, derivó en la detención de este denominado creador de contenidos. Para quienes no sepan, está a espaldas de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. La víctima relató que la molestia de este agresor, pues sí, surgió cuando ella al estacionarse en un centro comercial ubicado, como les vuelvo a decir, allí en San Mateo, le dio un pequeño golpe a uno de los espejos del vehículo de este denominado creador de contenidos. Si bien le indicó que llamarían al seguro para evaluar y pagar los daños, el desgraciado comenzó a golpearla y pateó hasta que comenzó a sangrar del rostro. A través del proceso menciona que testigos relataron que el influencer tiró a la mujer al piso para patearla, lo que quedó exhibido en un video que circula en redes sociales y que no podemos pasarlo a través de este canal porque nos pueden banear. Los usuarios de redes sociales viralizaron también un video en el que se observa al influencer vestido con una playera de manga larga y bermuda roja mientras lanza patadas a uno de los hombres que acudió en auxilio de la mujer. En otro de los videos compartidos por Cibernauta se aprecia a la víctima mientras es auxiliada por una persona de playera roja quien le limpia la sangre de su cara. El influencer ya fue detenido por la policía de investigación con la colaboración de la Comisión para la Atención del Delito de Homicidio Doloso, la CONAJO y de la policía de Naucalpan, que ahora sí hizo su trabajo supuestamente. Y bueno, compas, también recordar que este junior cerró un puente allí en Guadalajara con autos de lujo que hasta fue amenazado por las cuatro letras, otro grupo criminal, pero al parecer este podría estar implicado con otra situación que no vamos a mencionarlo hasta que no se hagan las investigaciones adecuadas y se profundice para que este desgraciado no vea la luz del sol y se quede por vida en la cárcel. Por favor, compas, hagan presión lo más que se pueda para que de verdad no vuelva a aparecer más que en la cárcel, que es a donde debería de estar, porque este tipo de pequeños monstruos deberían de estar ahí. Y no vamos a empezar con los karmas y con situaciones como lo que ha estado pasando, compas, porque nosotros no somos iguales que ellos, nosotros no somos monstruos, nosotros no somos criminales.